Más ola Arias con el centro, primer palo a la peina, Graciani Parnizzari Penal Penal para Instituto Dice el árbitro Primer palo es el tema Graciani Que otra vez va al primer palo Centro de Mateo, pasado Bien por Monchor Penal es eso Penal y roja Penal Para Instituto Y roja Por la agresión digo yo No sé si hay doble sanción considerable Creo que sacó la roja con Mesania Si es agresión Ahí está la roja Expulsión para Monchor La falta sobre Molina Corner para Instituto Viene el centro Pelota en el área Sánchez, Mateo Penal Penal para Instituto 40 Que final de partido se nos viene Galiquio Bueno nada que objetar Penalazo bien por Arasa El centro va pasado de Graciani Y eso nada Bueno Viene Monche El centro de Monche Aguanta Mazola Cae Mazola Penal Penal para Instituto Está el zurdo Rodríguez siempre cerquita Se mueve Parnizari Está Ferreira Pelota pasada para Ferreira Esto es penal Penal para Instituto Lo agarraron a Ferreira Clarito Penal para la gloria Que tiene la chance De marcar el cuarto Aquí en Tandil Segundo tiempo Con gol de Cucci Allá lejos en el tiempo Pedían infracción Y eso Y eso adentro Penal 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 Deo Gariano Pedían infracción Lo miró en línea constantemente Quedó sentido en el área El fotonista Sánchez Hay una pierna arriba Automáticamente Gariano lo miró en línea Se tomó un tiempo Y marcó infracción Hay penal para la gloria La tiene Bochi La pedía Graciani No podía insuba Atención Libre Graciani Centro Penal Señoras y señores La tarjeta es para el 2 Leo Un buen estado entonces El primero del partido Fabiani se vino con todo Turco Se mueve Graciani La pide Mazola Viene para Mazola Graciani El medio penal 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 para Instituto Lo marca el árbitro Mano de Moreno Está muy bien ubicado el carque Y fue directamente Con la punta del dedo Al punto penal Pombo Pombo Va Insiste Pombo Pombo Insiste Penal Penal Clarísimo penal Clarísimo penal Señores Hay penal para Instituto ¿Qué te dije? Vamos a tener muchos goles En este partido Vamos señora Gloria Por favor Arrollador arranque de Instituto Por todo lado Mazola Arrancó la jugada Desde atrás Bajó la pelota con el pecho Encontró a Pombo En carrera por izquierda Y para mí lo traban de atrás No hay ni siquiera protestas Barraza Lo tenía de frente Sí Se termina resbalando Incluso Puch Le traba la pierna derecha Hay penal para Instituto Que en menos de 10 Puede sacar 2 de ventaja Y va otra vez el Tano Va Graciani Es el décimo primer penal Que le dan a Instituto En el campeonato El equipo con más penales A favor Este fue clarísimo No hay duda No, no está bien Solo entrego la estadística Muy bien Va Graciani Gracias Gracias Gracias